Vamos, vamos, vamos. Vamos a comer algo rico. Ay, se me salen los mocos. ¿Qué tal gripe? Agua. Agua. ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? Ajá. Venimos a tomar agua. Pues espera, que nos encontramos aquí en el parque, para que veas a la bebé todo el día. Si huele, ya puedo acá. Sí, pues, a qué hora nos traes? Este, yo espero una tarde. Antes de la comida. Pero, o estacionarte empranito, y estar acá a las 10. Igual, a las 10. Ay, a las 10. Ah, bacán, bacán. Bueno, pero hay tiempo que te despiertes bien. Ah, no, soy un despertador bien. Lo que pasa es que tengo que, bueno, tender todo, dejar todo ordenado, ¿no? Oye, mira, hay una máquina. Una máquina. Taja. Cocina.